Hola mis youtuberos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me acabo de adelantar ahora que vamos a ir para el lago y entonces esto va a ser una continuación del otro videíto para ver si, como hemos dejado la caña de pescar, donde les mostré en el videíto de ayer, el día 9, que habíamos puesto un pescado grande para poder coger el pesgato que es de hace 2 metros. Entonces vamos a ver si está el pesgato ahí en el lago. Y entonces nada, me estoy preparando, o bien en estas fachas ahora me estoy peinando, por aquí tengo estos pedisquitos puestos, me estoy peinando, me voy a acelerar un poquitico. Señoras, quería mostrarles una cosa, miren, esto es... Ay, esperen un momento, déjenme cerrar aquí, déjenme cerrar aquí, porque a mí me gusta todas las mañanas cuando nosotros vamos a desayunar poner música en el televisor, la música aquí francesa y bueno, poner también música latina, y que hay una que me gusta mucho que es de la de Camila Cabello, que es como... Yo respeto todas las religiones. Entonces nada, quería mostrarles esto, que yo siempre ando con esta crucecita, que me la ha regalado, me la regaló mi cuñada, que la compró en Luzde, y esta piedrecita de llave para las energías. A mí me encanta, me encanta este tipo de cosas, porque yo soy una persona que tengo mucha fe, y esto siempre lo llevo conmigo, siempre lo llevo conmigo, o lo llevo en el bolso cuando no tengo bolsillo, como es en este caso que tengo un short puesto. Tengo este short puesto por aquí, no lleva bolsillo. Deja una lista aquí, me estoy echando ahora protector solar. Esto a mí no me puede faltar. Ahora yo esto me lo echo aquí en la cara un poquito, y me doy una pasadita, una maleta de gato, como se dice, y nada más los labios, me voy a estar echando este, este gloss. Es de una, es una marca, es muy simple, estos los compré en Amazon, vienen en una carita rosada, que de hecho la boteé en la basura, si no los hubiese mostrado, y es mate, mate, es un gloss de mate, pero queda precioso, es muy sencillo, muy discreto, y entonces lo que voy a estar haciendo, voy a estar hablando un poquitico. Y bueno, ahora me voy a estar echando esto, el gloss, vamos a ver cómo me queda. Déjame ver si me la puedo echar aquí mismo. Mirá, nada, a la cara. Pero no sé. Y entonces, entonces nada, vamos a ver. Aquí tengo mis cosas, aquí tengo mis cosas ahí. Ahora me voy a estar echando el delineador. Ajá, ya tengo los... Me peiné las cejas, me las peiné con esto, y entonces me echa un poquito como que de aceite, ¿ven? Así, para que se queden y no se muevan los pelitos. Vamos a ver. Ya, el delineador, porque yo tengo los ojos tatuados, por eso es que siempre me ven que estoy pintada arriba, abajo. Pero entonces, como ya van pidiendo el color para... Es decir, reafirmar un poco el color negro del delineador, yo me paso este delineador por arriba, porque ya... A veces me lo doy, a veces no, no sé. Me gusta el delineador, porque no soy mucho de echarme máscara para pestañas, porque se me caen las pestañas. Y entonces tienen tendencia a caerse. Pero les voy a estar mostrando el que también tengo. Déjenme echarme esto. Les caen las pestañas. Yo me he hecho un... Yo no sé si ustedes lo conocen. Se llama Tattoo Brown. Es para tatuar las cejas. Yo escogí el color negro, me compré el color negro, y lo he hecho por arriba. Entonces, me dura como tres o cuatro días, como un permanente, que dura como tres o cuatro días, pero ya después se cae, porque ya uno se le va lavando la cara, se echa jabón, el de ducha, bueno, etc. Y se va cayendo. Pero nada, me lo he hecho para darle color, porque yo me tatué los ojos, señores. Arriba, abajo, las cejas. La tengo cogida con las pestañas. Las cejas. Y yo me lo hice en Cuba. Buenísimas, buenísimas. Con todas las personas que me las he hecho, muy profesionales. Se las aconsejo. Sobre todo, una muchacha que es muy reconocida en Cuba por ser una de las mejores tatuadoras de maquillaje permanente. Lucimi Romero, se las aconsejo. No sé si debe estar ahora en Cuba, pero con ella fue la que yo me las hice. Ella ni sabe que yo hago videos ni nada de eso. Pero muy buena, muy buena persona, muy buena profesionalidad, calidad, precio. Y entonces, no sé si estará en Cuba, pero por lo último que sé, estaba viviendo en Estados Unidos y había hecho como una escuela donde ella forma a muchachas que viven en Cuba y donde ella forma a muchachas que viven en Cuba para después adquirir un diploma. Adquieren un diploma en el caso de que estén, que hayan pasado los exámenes y la prueba de maquillaje permanente y después por ellas mismas se ponen en su cuenta en Cuba, en su cuenta propia y hacen su negocio. Otras que no, bueno, no sé cómo será, pero bueno, yo sí sé que ella se está dedicando a eso. Pero antes de eso, cuando yo la conocí hace como unos casi cuatro o cinco años atrás, ella hacía maquillaje permanente en Cuba y vivía en Cuba. Y nada, si les interesa, se los aconsejo. Pásense por Facebook, pongan un Lucimi Romero que van a encontrar los tatuadores de maquillaje permanente, pero ya les digo, yo creo que ella está viviendo en Estados Unidos, no sé si seguirá, pero pienso que lo está haciendo en Estados Unidos, pero bueno, nada. Entonces nada, mis amores. Bueno familia, así quedé, voy corta, es decir, me puse este shocito, que son de los largos que van hasta aquí, pero la blusita lo tapa. Y entonces, porque la verdad que hace mucho calor aquí, señores, miren, les voy a estar mostrando, miren el calor que hace aquí, el sol, bueno, el calor no lo van a sentir, el perro sol que está haciendo. Mis youtuberos, miren, rapidito, les quería mostrar esto es un regalito que le hemos hecho, que le ha hecho mi esposo a nuestro higado, es decir, mi sobrinito, que nació hace ya un mes, hace dos meses, gracias a Dios Todopoderoso, por acompañarle y darle buena salud a ese pequeñín que lo adoro con mi vida. Y entonces déjame ver si lo puedo, si le puedo abrir. Ah, no, está pegado aquí, porque les quería mostrar, les quería mostrar, déjame ver si lo puedo hacer con una mano, déjame, las pongo aquí, para, los pongo aquí para que... Hoy sí me levanté con deseo de, bueno, todos los días yo tengo deseo de firmar para ir, hoy me levanté, no sé, me siento que tengo deseo de firmar. Y entonces, nada, les voy a estar mostrando lo que mi esposo le ha mandado a hacer a nuestro ahijado, para que ustedes vean, porque se llama, igual que mi esposo, se llama Sergio, Sergio, y entonces déjame ver si yo puedo abrir esto, miren, es una manillita de plata, no sé si la puedan ver ahí, sí, creo que sí, donde dice el nombre, déjame ver si la puedo poner así, bueno, está al revés, Sergio, no sé si se puede ver ahí, ajá, Sergio, o así, como es que se ve bien, ajá, ajá, Sergio, y la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de su cumpleaños, el día 20 de abril de 2022. Aquí, nosotros en Cuba, después sí tenemos la tradición de, regalarla, a nosotros nos gustan mucho, lo que es las joyas de oro, las cosas de oro, la plata también, pero bueno, la plata es más fina para una ocasión, pero el cubano, lo que nos gusta normalmente es el oro, pero bueno, ¿por qué motivo de que las regalamos de plata, y no de oro, como es la tradición, que muchos padres, y muchos familiares en Cuba, la regalan de oro, porque aquí, la tradición en Francia, es cuando es plata, de hecho, lo he visto, en muchas personas, y aquí, los muchachos de la familia, tienen la manillita, llevan una manilla de plata, siendo adultos, desde pequeños y de adultos, pero bueno, en Cuba, como tenemos la tradición, de que sea la manillita de oro, la cadenita de oro, para que haga el juego, pero bueno, la tradición aquí es así, y lo importante es que sea un regalo de corazón, no importa si es de oro, o si es de plata, o si es de madera, lo importante es la intención, las buenas intenciones, con la persona, para con la persona, y en este caso, con nuestro bebé, nuestro aigado, que lo queremos, y lo logramos con la vida, y entonces, nada, estoy loca, loca ya, porque llegue el día, que ya falta poquito, y para poderlo ver, abrazarlo, besarlo, y ver cómo le queda, esta manillita puesta, y entonces, nada, eso es lo que quería decirles, es un detalle de aquí, de Francia, muy curioso, no lo sabía, en el camino hacia el lago, entonces, nos vemos en el lago, en el lago. a ver, porque yo había dejado abierto, en caso de que hubiera, ¿cómo se llama? algún, que hubiésemos con el lago, ¿vieron? ay, me cae una cosa aquí en un ojo, ay, me pate las rodillas, los platos, ah, no, Sergio los cogió, aquí yo traigo, aquí traigo pan, para los pescados, aquí adentro, y, vasito, para cada uno, les vamos a recomiendo, que se los voy a mostrar en otros videitos, los caracoles, de, ¿cómo se llama? ay, los caracoles a la, de borgoña, ajá, que tiene, se hace con mantequilla, y con, ay, ¿cómo se llama? ajá, la salsa se hace con mantequilla, con, creo que con persil, no se, no se, no se, bien comilla, eso es lo que hay, vamos a comer, y aquí ya van a hacer las roces, y yo, que tengo buen apetito, nada caballero, entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, déjenme enseñarles, miren youtubero, este es una, es un pastel de cereza, miren que lindo, esto es rico, porque es como un flan, eso se ve delicioso, entonces, nada mis amores, espero que tengan un buen apetito, por aquí tenemos, vieron, no es nada del otro mundo, tenemos unos platicos, bueno, unos, el mío es el más grande, y el de él es el más chiquito, míralo por allá, es un tomatico, a compartir, pasando un día, formidable acá, entonces, nada, les deseo muchas, y, me amasando, esto lo repito, por todo el interés familiar,